Y me gustaría presentaros al próximo invitado, o mejor dicho, invitada. Estamos hablando de María Elena Miura, ella es higienista, maestra de salud. Y vamos a hablar con ella de un concepto interesante, de hecho lo hemos titulado así, recicla tu cuerpo. ¿Es posible reciclar nuestro cuerpo? ¿Es posible, no sé, tener más salud vital, tener una vida plena de la mano de lo que ella llama la alimentación higienista? Atención, para vivir 140 años. A ver, ¿quién no quiere vivir 140 años? Yo el primero, lo que pasa es que creo que no voy por buen camino. A ver si María Elena me explica cómo me puedo alimentar mejor para conseguir ese objetivo. María Elena, bienvenida a Pandora. Hola, gracias. Un placer que estés con nosotros. Gracias, también para mí estar acá. También es argentina, como Rubén. Totalmente. Pues, alimentación higienista. ¿Qué es alimentación higienista? Es cuando la naturaleza es parte de tu vida y sigues las pautas que corresponden porque nosotros somos seres solares y necesitamos de la energía solar para vivir. Entonces, todo lo que ingiere nuestro cuerpo, es la mayor intimidad que tienes, es qué te metes en la boca, no con quién tenés sexo, sino qué te metes en la boca, cómo lo masticas, cómo lo procesas. Somos lo que comemos y cómo comemos. Y el otro se llama cambio de piel, que es la técnica del cepillado, que también te voy a hablar de eso. Anda. El cepillado para regenerar la piel. Claro, para sacarte todas las células muertas y tienes una nueva oportunidad. Una buena cepillada a la mañana y la vida tiene otro color. Qué bueno. Es decir, si yo sigo esas pautas de alimentación, la alimentación higienista, y me cepillo bien, puedo llegar a vivir 140 años. Y mucho más, lo que quieras. Y muchos más. Claro. Lo que pasa es que nosotros venimos con un switch ilimitado. ¿Switch? ¿A qué te refieres switch? A que nosotros tenemos, el bebé cuando nace, tiene todo listo para que su vida se desarrolle dentro de parámetros de salud. Los grandes maestros que nos explican cómo vivir son los bebés. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace un bebé. ¿Y qué hace un bebé? Come, duerme, juega y se entrena. Te tienes que entrenar todos los días. El bebé descubre su mano y la mira, la mira, la mira, hasta que logra dominar su mano. Bueno, ¿cómo te hicieron a ti? Con alegría. En una relación sexual. Sexual. Con mucha alegría. Te parieron a través de un órgano sexual. Te alimentaron a través de un órgano sexual. Somos todo sexo. Sí. Cada una de nuestras células es sexual. Entonces, nosotros tenemos que procurar mantener esa vitalidad sexual toda la vida. Volver ahí. Si no tienes erecciones matutinas, preocúpate y empiezas a cambiar la alimentación, que de eso depende. Todo. Todo depende de la alimentación. Tus pensamientos. O sea, ¿dónde pensás? Acá pensás. Acá te asustás. Acá te enamoras. Todo acá. Dicen que es el segundo cerebro. Bueno, démosle dos, tres años más y se van a dar cuenta que es el primero. Todo pasa acá. ¿Dónde está el primer cerebro? Dos dedos abajo del ombligo. ¿Sí? Y ahí pasa todo. ¿El área del diafragma? No, un poco más abajo. Dos dedos. Se llama tantien. Tantien. Te tienes. Aquí. Eso. Sí. Si lo tienes así englobado, todos tus pensamientos y tus sentimientos no están correctos. Porque tienes que estar en tu centro. Pero eso es súper importante de mantener, de sostener en el tiempo. Es lo más difícil, pero se logra. Tú, Marilena, cuando ves a alguien según el estómago, la varía que tiene, puedes saber qué pensamientos tiene también. Me doy cuenta inmediatamente qué le pasa mirándolo a los ojos, viendo la piel. ¿Y qué me pasa a mí? Puedes explicarlo. Puedes contarlo. No hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que tienes es muy mala circulación. Y la otra, que es muy importante, es una disfunción sexual, que hay que tratarla urgente. Y eso a través de una limpieza hepática. En una limpieza hepática, nosotros lo que hacemos es limpiar. El hígado es extremadamente grande. El primer órgano, el más grande del cuerpo es la piel. Pero depende exclusivamente del hígado. ¿Y cómo se limpia el hígado? Y hay distintos procesos. Una metodología muy sencilla, que lo que hace es poner a regular el aparato digestivo y después los limpias. Pero lleva una preparación que para cada persona, porque cada cuerpo es diferente, es distinta. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender. ¿Qué aprendes en una consulta con un higienista? ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Tienes auto? Sí, pero no conduzco yo, conduce mujer. Ah. ¿Y qué combustible le pones? ¿Combustible? Bueno, el que corresponde. Sí, bueno, el mejor. Claro. Pero a tu cuerpo cualquier basura. Cualquier cosa. No. Porque el auto lo podés cambiar una y mil veces, si quieres. Todos los días. El cuerpo es el mismo que es el bebé, que le costó aprender, que le duele, que le salgan los dientes, que le costó aprender a hablar. Bueno, ese cuerpo es el que tienes a disposición. Y tardas 50 años en arruinarlo y 3 meses en recuperarlo totalmente. O sea, ¿en 3 meses puedo reciclar mi cuerpo? Todo. Lo puedes reciclar en una semana. ¿En una semana? Y yo te lo pruebo. Y te propongo que hagas una limpieza y la cuentes. Vamos. Vamos a ello. Maravilloso. ¿En una semana? En una semana te desinflamas. Tienes buena circulación y la circulación se maneja acá. Con un cepillado. Sí. ¿Yo qué hago, María Elena? Venga, vamos a hacer el reto de una semana. Mira, cada dedo. Cada dedo. Pero pásalo por la palma de la mano. Relaja la mano y pasa, y pasa, y pasa. Siete veces. Siete veces. Y después al otro dedo. Todo esto está en mi libro que se llama como cambio de piel. Cambio de piel. Cambio de piel. ¿Y ese libro dónde se puede comprar? Y yo traje fotocopias. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y los cepillos también traje. Cepillos. Qué bueno. Este... Oye, además es relajante. Sí. Bueno, para y sientes. ¿Para? ¿Qué sientes en la mano? Bueno, ahora siento como un hormigio. Circulación. Circulación. La circulación. Claro. Te estás circulando. Bueno, esto te lo tienes que pasar por todo el cuerpo. Y cuando... Ahora no lo podemos hacer porque estamos llenos de cable. Pero tú... Sí. A primera hora de la mañana o cuando, por ejemplo, necesitas estar muy atento o tomar decisiones, te pones el cepillo en la nuca, abres bien los brazos, bien abiertos los brazos. Sí, así. Porque así estás respirando con la parte superior del pulmón. Ajá. Y subes y bajas, subes y bajas el cepillo. ¿Qué sientes? ¡Oh! ¡Ah! Siento un hormigueo por toda la cabeza. Claro. Pero se pasa para la espalda, por todos lados. Sí, sí. Y los brazos. Porque... Es todo el sistema nervioso. Estás activando, estás conectando la columna vertebral con el cerebro. Qué bueno. Sí. ¿Y esto cuántas veces? Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Sí, no hay sobredosis. Si esto lo hago todos los días, ¿cuál es el mínimo de veces que lo tengo que hacer o cuál sería la pauta? Una vez al día. Una vez al día. Pero, por ejemplo, si llegas ahora a tu casa y tu esposa está esperándote con una preciosa invitación para ir a... Y, bueno, te sacas toda tu ropa, te pegas una buena cepillada, te duchas y después te aceitas entero y listo. ¿Me aceito? Te aceitas. Ah, me aceito, me aceito, perdona. Te aceitas. ¿Cómo aceitarme? ¿A qué te refieres? Pasarte aceite. ¿Aceite de oliva? Claro, y si quieres oliva, para no tener olor a ensalada, le pones una esencia de lavanda que vas a quedar maravilloso o alguna que te activa. Si no sé, a mi mujer le hará mucha gracia, ¿eh? Que me aceite todo y cariño. Y te puedes aceitar todo. Sí. No solamente eso, sino que también la puedes aceitar a ella y después te tiras encima y se lo desparramas cuerpo a cuerpo. Bueno, aquí se acaba el programa. Me está encantando esa serie de consejos, ¿eh? Claro. Vale, esto por una parte. Luego la alimentación, ¿qué debería comer o qué debería...? Lo que corresponde, en la hora que corresponde, en cantidad que corresponde. Hay una base. Sí. Hay una base que tú a primera hora de la mañana, ¿qué haces? Desayunas. Sí. ¿Qué quiere decir desayuno? Salir del ayuno nocturno. ¿Y cómo tienes que salir con eso? Tienes que salir con un líquido. Porque el cuerpo, para ponerlo en funcionamiento, tienes que hacerselo fácil, en que empiece con un líquido. ¿A qué temperatura? A la temperatura de la orina. Esa es la temperatura corpórea. Viste que en pleno invierno hace mucho frío y tú inhalas ese aire frío, pero exhalas... Aire caliente. Claro. A la temperatura de la orina. Entonces, tomas agua tibia, que para potenciar la energía de la mañana, con gotas de limón. Porque a la mañana el cuerpo está naturalmente alcalino. Y al estar alcalino, el cuerpo tiene la facultad de desarrollar defensas. Y esas defensas nos permiten pasar por la acidez del cuerpo sin riesgo de enfermedad. A la mañana el cuerpo está alcalino y a la tarde está ácido. ¿Cuándo sube la fiebre? Siempre tarde-noche. A la tarde. Sí. Cuando el cuerpo se acidifica. Si no tienes las defensas suficientes, te enfermas. Entonces, la fiebre es una defensa del cuerpo. ¿Sí? Bueno, mira esto. ¿Has visto qué lindo pelo? Sí. Se nota que soy vieja, pero tengo como una cosa... ¿Eh? Y mira. Muy vital. Claro. Mucha vitalidad. Esta es mejor ahora. Estoy divina. Sí. Estoy mejor ahora que hace 25 años. Fijaos, ¿eh? Es hace 25 años esta fotografía. ¿Qué tal? Estás mucho mejor ahora. Y esto ha sido a través de la alimentación higienista, siguiendo sus pautas. Claro, claro. Cepillándote. Pero sí es la lógica absoluta. Si tú es mucha soberbia pensar que al cuerpo le vas a dar cualquier cosa y va a resistir. Lo digo para que veáis esa fotografía, que seguramente aquí lo veréis mejor en primer plano. Si lo capta la pantalla, lo capta la cámara, se ve bien. Y comparamos la mente. Yo veo ahora mucho más lozana a María Elena que antes. Y aparte la mirada. Tienes muchísima vitalidad. Y tú estas fotos las haces a diario. A diario, claro. Es un hábito. Pero es que vivimos en un sistema muy perverso que ha llegado al sumum del proceso. Lograr que los padres intoxiquen a los hijos. Si tienes alguna duda, vamos a algún cumpleaños de un bebé por acá cerca. Y vemos. Que si sándwiches de nocilla, de Nutella, que si esto, que si lo otro, bollería industrial por lo que quieras. Claro, claro. Chips, patatas. A nivel mundial. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿por qué estoy yo aquí? Porque ustedes tienen una llegada a todos lados. Y es muy importante difundir que hay un solo camino. Que es el de volver a nuestro centro. Somos nosotras, las abuelas, las que en la época de los 60 nos pusimos minifaldas porque no nos gustaban lo que hacían nuestros padres. Y hoy nos seguimos quejando porque no nos gustan lo que hacen nuestros hijos. Pero fuimos nosotros las primeras en probar esa bebida oscura con etiqueta roja que aparecimos. Coca-Cola. No, pero si no la nombramos no existe. Pero todo eso, todo eso es carísimo intoxicarse. Y con una semana de ayuno cambias todo. Te cambia en tu vida. Una semana de ayuno. Una semana de ayuno. Mandarinas, de una semanita de mandarinas, vas a quedar más bello que una estrella. Y a tu mujer que me puede mandar flores. Pues vamos a hacerlo. Una semana de limpieza hepática, por ejemplo, sería eso, ¿no? Es decir, una semana de ayuno. Una semana de jugo de mandarina. De jugo de mandarina. Sí. Nada más. Y a la semana te laxas. Y largas sapos y culebras. Todo. Pero en esa semana te desinflamas. Empezás a pensar mejor. Estás más tranquilo. Volvés a tu centro. Por supuesto que te tienes que durante todo el tiempo cepillar. Hay técnicas para seguir. Para activar el cuerpo. Y empezar a entrenar. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una buena respiración, una buena nutrición, una buena movilización y contacto divino. Contacto divino. Sí. Con tu divinidad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo contacto con mi divinidad? Mira, yo te voy a contar qué hago yo antes de almorzar. Sí. Cierro mis ojos y me conecto con mi divinidad y pido que el alimento sirva al cuerpo. Que el cuerpo sirva al alma y el alma sirva a la luz. Y ahí estoy. ¿Qué hizo tu mamá cuando te parió? Dio a luz. Nos alumbran. Nosotros somos luces. El gran desafío es vivir cómodo en tu cuerpo. Alguien que tiene gases, no está cómodo. Si tienes cualquier disfunción física, no estás cómodo. El gran desafío es esto. ¿Quién dijo que tenemos que estar viejos y enfermos? No. Ese es un gran negocio. Un gran negocio. Sí. Y negocio quiere decir negar el ocio. Sí. Es el origen de la palabra. Claro. Negocio, negar el ocio. Si no es indiscreción, claro, apeco de ser poco caballeroso, ¿qué edad tienes, Maralena? Estoy viviendo el septenio. ¡Nepa! 70 años. Por favor, que no salga del planeta Tierra. Vosotros diríais que tiene 70 años. Y con esa vitalidad y esa luz que se transmite también en la cámara. Y eso que no me viste entrenar. Porque no solamente tengo vitalidad, luz, que se irradia la luz. Porque viste que tengo un look como sensualote. Porque soy sexualmente activa. Porque soy sexualmente activa. ¿Quién te dijo que tenemos que ser viejos y no disfrutar del sexo? Pero hasta los 140 años podemos disfrutar del sexo. Pero por supuesto, escúchame. Podés comer el manjar más grande. Podés conocer el paisaje más grande. Pero un buen orgasmo no se compara con nada. Y lo que tenés que saber es profundizar sobre el sexo. Si cada una de tus células es sexo. Entonces, la energía sexual también se trabaja a través de la alimentación. Fundamentalmente a través de la alimentación. Y de reconocer todo tu cuerpo. Cuando cada día te pegas una buena cepillada, vas viendo todo tu cuerpo que tiene. ¿Cómo estás? Mira mi mano. Vieja, revieja, pero brilla. Y la piel. ¿Quién te dijo que después de los 70 se pierde la losanía? Con lustre. Con lustre. Brilla. Sí. Pero mira, compara. Cambia de color. Sí, sí. La mía está vital. Sí. Es fundamental entender que nosotros podemos rehacernos enteros. No es difícil hacer una limpieza. Lo difícil es mantenerlo. Porque venimos entrenados por familia, por sociedad, a destruirnos. Si tú miras qué hace la juventud, cada vez más se destruye. Yo vivo en una situación muy especial. Tomé la decisión este año de dedicarme a viajar difundiendo el higienismo. Por eso estoy aquí sentada hablando de esto. Porque cuando uno está bien, quiere que todo el mundo sepa y que esté bien y que lo haga. Eso es un sentimiento primario. Pero no tienes, Maralena, ni los dolores típicos de la edad, articulaciones, no tienes ningún dolor, nada. Bueno, ¿qué te parece? Si probamos, dale. No, a ver, yo se lo hago ahora a que me dejes coyuntos. Pero acepto el reto. Bueno, claro, yo tan así porque ya sabes que las mujeres son más flexibles también. Bueno, yo llego un poquito, pero fíjate qué flexibilidad. Ahí ya no. Ahí ya no. Si el bebé se chupa el dedo gordo del pie, es facultad del ser humano chuparse el dedo gordo del pie. Pues sí. Entonces, no tenemos que perder las facultades que nos fueron otorgadas con derecho a la vida. La felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Eso leí en la India, en la entrada de Brahma Kumaris, la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, donde presté servicios durante 10 años. Y ahí aprendí a sentir mi alma. Que nosotros, más allá de eso, aprendí un montón de cosas, sí, que me sirvieron mucho. Porque fui 25 años alcohólica y tuve 21 patologías terminales, entre las que se cuenta cáncer de mama. Y cirrosis hepática inducida por el alcohol. O sea, si tú me dices, domaste un cáncer, no, domé el alcohol. Y soy una reina porque soy libre, absolutamente libre, no tengo dependencias. Y me entreno todos los días a full para hacer todos los días la mejor versión de mí. Porque todos los días, si todos los días de tu vida haces lo mejor, tienes el futuro asegurado. ¿Y cómo venciste, Maralina, esa adicción? Porque las adicciones nos pesan muchísimo. Adicción al alcohol, adicción al tabaco. ¿Cómo lo hiciste en tu caso para superar la adicción al alcohol? ¿Cómo lo conseguiste? Nació mi nieto mayor. Y me fui a emborrachar como correspondía con todos mis amigos. Y era una borracha muy divertida. Porque en general soy divertida, pero borracha era espléndida. Y en ese momento miré la copa que tenía delante y se me vino la imagen de mi nieto. Y en ese momento le prometí que iba a estar orgulloso de su abuela. Y eso significaba dejar de tomar. Y no fue inmediato, pero ya había tomado la decisión. Y tomé la decisión y me costó. Pero un día dije, basta. Y le pedí a Dios que me ayude. Y me largué. Yo creo que lo más cercano que tengo en la vida son mis hijos. Mi hijo Pablo, cuando le preguntaron qué opinaba de que yo me había hecho monja, dijo, ojalá le dure más que a los maridos. Nadie daba nada por mí. Pero yo, en mi corazón, tenía la esperanza de vivir con dignidad. Y lo conseguí. Y acá estoy. Y me siento muy orgullosa y muy fuerte. Y esto es un mensaje que no importa la adicción que tengas. Pero adentro de tu corazón tienes que buscar y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y cuando te aparezcan un montón de por qué, pregunta, ¿para qué? Y ¿para qué hay uno solo? Y apunta siempre a la vida. Porque la vida es maravillosa. Es un, nosotros, ¿te sientes un triunfador? Eres un triunfador. En ocasiones. Eres un triunfador permanente. Porque para que tú llegaras a este planeta, dejaste afuera millones de espermas para encarnar tú. Ya triunfaste. ¿Qué estás haciendo con esa vida? ¿Qué estás haciendo con esa vida? En una semana de poner a regular el cuerpo, cambias totalmente tu pH y tus posibilidades de vida. Se te van todas las ansiedades. Tus ojos brillan. Tu piel está suavecita, acariciable. Y que hay cosas más lindas que una caricia. Dos. Una, dos. Y tres mejor. Y tres mejor. Y vamos por más. De eso se trata. De eso se trata. De vivir con el amor a flor de piel. Y ¿sabes qué? Con el tiempo nos damos cuenta de que yo pienso, ¿para qué quiero ser vieja? Para ayudar. Porque yo ahora refrendo con mi presencia por dónde es el camino. El camino es hacia la salud. El camino es hacia el bienestar. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de el tiempo que venimos acá. Lo que venimos a aprender. Hacerlo con dignidad. Y la dignidad empieza todos los días cuando te despertás y no te duele nada. No te duele nada. ¿Tú te cepillas los dientes todas las mañanas? Dime, ¿y masticas todas las noches? ¿Se mastico todas las noches? No. ¿Y para qué te lo cepillas? Porque hay una empresa que durante muchos años a tu madre y a tu abuela le taladraron el cerebro para que te enseñen a cepillarte los dientes. Pero a la mañana con una cuchara tienes que limpiar la lengua. Ahí está el mal aliento. Los dientes cepillátelos después de comer y a la noche antes de irte a dormir. Pero a la mañana limpia tu lengua. Eso es higienismo. Y si tienes algún problema de piel usa tu pis. Toma. La orina. La orina, claro. Haz dos días de fruta y después la orina está impecable y te la puedes pasar por todo el cuerpo. ¿Y beber también o no? La puedes beber. Puedes hacer lo que quieras con la orina. Es un reconstituyente celular. Es un antibiótico maravilloso. Hay libros. Es un conocimiento ancestral que todos tenemos que conocer. Todos tenemos que saber que este cuerpo es maravilloso y solo te sana la naturaleza. Te puedes hacer de nuevo. parte por parte. Pedacito por pedacito. Si yo estoy en el estado que estoy después de haber estado decrépita total y que nadie apostaba pero ni dos céntimos por mí. Que eso es muy poco, ¿no es cierto? Dos céntimos. Bueno, ni eso. Y bueno, acá estoy. ¿Y cómo estoy aquí? Porque pongo en funcionamiento y a mi disposición la energía más poderosa que según Einstein existe en el planeta. La fuerza de voluntad. Esto nos mantiene, nos sostiene. ¿Sí? Guarda la... Aprieta la panza. ¿Sí? Aprieta la cola como si tuvieras una moneda de oro y apriétala y no la sueltes. ¿Sí? Ahí. Y quédate en tu centro y te vas a dar cuenta que por qué no puedes respirar. No estás en tu centro si no. Tienes que respirar y la oxigenación y cada parte del cuerpo tiene que estar bien. Y tú te das cuenta que estás buscando que la mesa te sostenga porque no te puedes... Nos tenemos que sostener y estar vitales y hasta la edad que nuestro karma nos permita vivir porque no importa cómo te morís. Importa cómo vivís cada segundo. Vos pensá que a mi edad por ejemplo tener una relación sexual puede ser la última entonces cada vez que sucede... Como si no hubiera un bañada. Pero no hay. No hay. Nadie sabe cuándo se va a morir. No. Entonces cada día tiene que ser maravilloso. Hoy es el mejor día de tu vida. El mío, el tuyo y el de cada uno de los que estamos vivos. Y tenemos que honrarlo, venerarlo y multiplicarlo y explicarle al que lo está pasando bien que decir el que no tiene para comer que ayune en una semana se le pone el cuerpo fuerte y puede ser de todo. Mira, yo tengo muchas explicaciones personales pero cerca mucha gente que también ha hecho la experiencia y en 10 días de tomar agua revertís cualquier patología en cualquier situación. cualquier patología cualquier patología un tumor cualquier patología depende del estado de deterioro que pueda tener el cuerpo pero si yo estoy haciendo lo que hago hago clases de astanga ¿clases de? Astanga ¿qué es astanga? yoga fuerte puedo ir a un gimnasio con niños de 20 que en el momento salen corriendo pero después la resistencia la tengo yo puedo hacer lo que quiero con el cuerpo el cuerpo está a mi disposición para vivir intensamente como corresponde es mentira que tengas que llegar a viejo decrépito no es una elección y esa elección necesita conocimiento y acá estoy y aquí está Marielena para darnos todo ese conocimiento que por cierto estamos en directo 7 y 41 minutos podéis hacerle preguntas también a Marielena sobre lo que deseéis yo tengo una pregunta antes has mencionado algo que es la clave que es la fuerza de la voluntad la fuerza de voluntad que yo creo que es el gran problema el gran escollo al que nos enfrentamos muchos cuando queremos hacer cambios en nuestra vida ya no te digo a nivel físico cuantas veces nos apuntamos al gimnasio y vamos solo dos días y nos desapuntamos o seguimos una dieta y a la semana ya la dejamos porque nos aburre cómo encontrar la motivación para precisamente seguir esos hábitos porque haber una semana de ayuno yo a veces lo he intentado he llegado máximo a tres días es decir hay mucha gente que ha intentado hacer ayuno pero que no ha tenido suficiente fuerza de voluntad ¿de dónde sacar la fuerza de voluntad Marielena para hacer esos cambios que realmente necesitamos? porque yo lo he comprobado cuando estoy un día haciendo ayuno al día siguiente me encuentro mucho mejor y recupero un apetito natural porque muchas veces comemos y esto lo sabéis comemos por comer a veces comemos sin hambre solo porque toca ¿no? tenemos tres comidas al día que comer y a veces el cuerpo te pide no comer yo en mi caso lo he comprobado un día de ayuno sirve de mucho y me desinflo también pero hay gente que no tiene esa fuerza de voluntad ¿qué hacer para encontrar la fuerza de voluntad? ¿cómo lo hacemos? Marielena hazlo por hoy el día de hoy el día de hoy solo hoy hazlo largate ¿de qué te estás agarrado? un pájaro para volar si sea la rama de oro si se agarra no puede volar tenés que soltar y estos son tiempos de soltar porque si sabés algo de astrología nos están aspectando dos señores del karma Saturno y Plutón juntos que nos están pidiendo soltar por eso estoy acá por eso estoy acá porque todos tenemos que saber que hay una sola forma de vivir y eso es con dignidad confía en ti confía en tu buena estrella que te hizo encarnar y honrá esta vida honrála porque pensá que te podés morir ahora mismo entonces cómo querés vivir bien y querés vivir mucho sí y cuanto más viejo más querés vivir y yo para toda la juventud a mí no me siguen viejos me siguen niños porque soy un futuro promisorio porque cuando uno de 20 me ve en el gimnasio quiere llegar así y así ¿cómo vas a estar a los 80 mejor? porque ahora estoy mejor que a los 60 pasa que también Maralena es un arma de doble filo te diré ¿por qué? porque precisamente si pensamos que nos podemos morir en cualquier momento que la vida son dos días hoy estoy y mañana no lo sé pues voy a a reventarlo todo o sea me refiero pues voy a beber voy a comer lo que me dé la gana voy a fumar voy a hacer lo que me dé la gana porque quizá mañana no estoy no por hoy te vas a morir seguro no vas a estar yo te lo aseguro claro todos nos vamos a morir el tema es cómo vivimos cómo te sentís al otro día yo me siento espléndida cuando me despierto y no me duele nada porque ya pasé todo y no quiero volver a pasar porque esa bendita imagen que tenés ahí a mí me inspira es más eso que tenés ahí lo tengo tatuado acá en el homóplato sí un brote porque el brote es vida y nosotros todos los días podemos brotar tenemos que brotar tenemos que salir adelante porque no puede ser que sea un chiste decir yo me quiero tomar todo es una tragedia es una enfermedad el alcoholismo es una enfermedad que solo que es una dependencia física y solo se sale con fuerza de voluntad con amor por ti por tu familia porque si yo no lo hacía ¿quiénes son los primeros perjudicados? la familia la familia ¿sí? y yo quiero llegar a muy vieja cuidando de mi familia porque estos hombros son para que los jóvenes se suban aquí y oteen por dónde es el camino para dónde es el horizonte para eso tenemos que estar fuerte y ayudarlos porque todos necesitan ayuda necesitan ayuda cuando son chicos para empezar a caminar cuando pasan los 40 porque no saben para qué lado ir y ahí tenemos que estar nosotros para decirle por acá por acá pero mostrando con dignidad por dónde es porque mira esto es tan grande el negocio tan grande tú ya eres mayorcito ¿te acuerdas cuando niño el farmacéutico del barrio? sí bueno ¿conoces a alguno de los farmacéuticos que están alrededor tuyo? a nadie y hay miles de farmacias porque es un negocio no no tomo ninguna medicación ¿por qué tenés que medicarte? ¿para qué? para no sentir dolor no no hay nada que no sientas no tiene que dolerte nada tienes que digerir bien este robot biológico lo tenés que hacer funcionar al mango yo voy estoy más linda y guapa yo a los 40 no me gustaba ahora me gusto cuando termino de bañarme y me aceito toda me gusto agarro los cepillos y digo mira qué linda piel que tenés estás guapa y claro y yo cuando quiero saber si estoy guapa les pregunto a mis nietos porque ese es mi título nobiliario abuela es lo más noble que hay en el mundo el amor más noble y tengo un montón de proyectos con todos los negros los nietos propios y los agregados porque tengo muchos nietos del corazón también y con todos tengo proyectos de vida y con algunos me voy a pasear en moto conduces tú no me llevan me llevan sí sí todos saben que vienen a buscarme con dos cascos y yo voy a todos lados y es muy lindo que mi nieto elija ir a una clase de yoga que me venga a buscar para ir a una clase de yoga y que se luzca diciendo vengo con mi abuela y sí es lo normal es lo natural es lo natural es lo que tiene que pasar todo lo demás es el maldito sistema que tú puedes sacar la pata del sistema no tienes por qué servir al sistema porque tú enfermo y pensando en la comida en la bebida en lo que sea estás sirviendo al sistema María Elena tenemos muchísimas preguntas tengo que decir que está encantando nos está encantando esta conversación con María Elena tenemos por ejemplo Liliana Solano que dice María Elena para personas con depresión intensa ¿qué puede recomendar? no hay fuerza de voluntad alguien que está en depresión deprimido una consulta conmigo maravilloso me pueden llamar al whatsapp se pueden comunicar conmigo y también me pueden escribir a través del face y feliz de la vida yo los guío a través las consultas a través del whatsapp son 21 días de asistencia 21 días de asistencia siempre 21 21 días para generar son 3 semanas en los primeros 10 días hay que ver cada uno necesita algo pero en general los primeros días limpiamos el cuerpo y después hacemos el cambio de alimentación que en realidad no es una dieta es un cambio de paradigma Lucía Gómez pregunta desde México viva México viva México viva México libre para la circulación ¿qué me recomienda? tengo varices y aún tengo 30 años tienes mala alimentación mi vida y tienes que cepillarte mandamos los cepillos a domicilio podéis si queréis lo digo porque hay muchísimas preguntas pero yo recomiendo que os pongáis en contacto con Marilena Miura ahí tenéis un número de teléfono para que os explique realmente cómo funciona esto del higienismo cómo os puede ayudar cómo os puede ayudar a reciclar vuestro cuerpo a llegar con buena salud y buena calidad de vida hasta los 140 años o más o más depende bueno dice por ejemplo excelente charla Elena gran inspiración totalmente de acuerdo mira Javier González pregunta ¿cómo limpio mi vesícula? con una consulta conmigo ahí le guío claro claro cada caso es personal cada caso es personal cada cuerpo sos único cada cuerpo es diferente el tuyo no necesita lo mismo que el mío el tuyo no necesita lo mismo que tu esposa pero en su caso por ejemplo hacemos para una pareja podemos hacer algo que les convenga a los dos y que los dos porque es muy bueno hacerlo de dos y de tres para recuperar también el vigor un poco sexual porque esto pasa en las parejas a veces con el tiempo se instala en la rutina y la frecuencia sexual disminuye bueno y cuando tú haces una limpieza hepática la miras a los ojos y sabes por qué te casaste con ella qué cosa te enamoró así y claro con los cuerpos limpios sabes cómo funcionas maravillosamente mira yo tengo una anécdota de una nutricionista catalana que estuvo estudiando conmigo en Argentina y cuando hicieron la limpieza yo le expliqué que el riesgo que corría era quedarse embarazada y me dijo ya lleva tres niños y se quedaron a vivir allá tres niños y por ejemplo yo el único riesgo que corro es quedarme embalsamada pero de todas maneras es importante saber que mira huéleme qué tal qué rico eso es una obsesión que siempre tuve porque los viejos huelen mal huelen a viejo claro eso claro y eso jamás mis nietos todos dicen que huelo rico acá hay olor a mi abuela qué rico qué colores o qué esencia eso huele como a eucalipto huele a salud mi vida salud esto es el olor natural del cuerpo esto es que yo me bañé me bañé para que me vean limpia y y me aceite con una fragancia al aceite de oliva para que no me quede el olor a ensalada pero lo que irradia el cuerpo la salud es rica no hay cosa más linda para un varón que una buena mujer recién bañada nosotros las mujeres emanamos una vibración desde aquí si no te está gustando si no consigues pareja limpia la pancita y vas a ver que lo que vas a traer es lo que necesitas gran consejo si queréis más información poneros en contacto con María Elena ahí ten los datos de contacto yo creo que una consulta con ellos puede ayudar muchísimo sobre todo a ganar salud que es lo básico reciclar nuestro cuerpo recuperar esa fuerza de voluntad que es tan importante y recuperar las ganas de vivir no es tan difícil es tan fácil como dar ese paso y ponerse en contacto con María Elena que hace consultas presenciales a distancia a distancia que la persona del mundo puede contactar con ella en ese número de teléfono María Elena ha sido un placer conversar contigo la verdad me lo he pasado muy bien bueno volveré volveré y seremos millones dijo Evita y yo también pienso volver que así sea gracias María Elena gracias me ha quedado bien me ha quedado bien me ha quedado bien